La delincuencia está desbordada y una de las causas es que los gobiernos de izquierda han ido limitando crecientemente la utilización legítima de la fuerza por parte de las policías. Ellos creen que los delincuentes son víctimas de la sociedad y por eso tienen complejos para enfrentarlos. Si alguien ataca o enfrenta a la policía, debe saber que ella podrá usar sus armas para defenderse y para controlar al delincuente. Pero la izquierda no quiere esto y por eso le exige a la policía demostrar que los medios utilizados son proporcionales a la agresión, lo que se traduce en el absurdo de que los funcionarios policiales, por cumplir con su deber, deben enfrentar una persecución administrativa y judicial. Por nuestra parte, creemos que la fuerza empleada por el policía siempre tiene que ser superior a la del agresor, teniendo en cuenta el fin por el cual la sociedad confió en él el uso de la fuerza y empleando para la decisión el principio de racionalidad. Es esa la manera en que daremos los primeros pasos para recuperar la seguridad que todo Chile espera tener. De las declaraciones de algunos políticos, en general de los mismos de siempre, va quedando claro que hay quienes quieren torpedear el proceso constitucional. Lo que resulta inentendible y para esto están en una campaña descalificando nuestras enmiendas. Sepan ellos que nuestra propuesta es tener una constitución moderna, que garantice la libertad de los chilenos con un Estado eficiente, que esté al servicio de una mejor calidad de vida de todos y que marque un antes y un después en la manera en que el Estado se hace cargo de su principal deber con los chilenos. Permitir que vivamos seguros y en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!